¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo tú estás? Estuve a las cabanas de Joey y Randy! ¡Hola! ¡Randy! 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 ¡Vaya! ¡Randy! Vamos para allá a bailar. Para dar lo mejor de nosotros. Vamos a bailar inglés. ¡Amén! ¡Randy! 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 Que se mueva más suelto. Perrealo, 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 perrealo. Sin perdón, perrealo, 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 perrealo. Soporta la nota, cómo te explota, dime si tú viste anoche el juego de pelota. Abajo se denota, tú esa bellota, a mí me gusta cómo se te brota. Ella me quitó los voces, la media, la bellaquera, me metí en la margecina, en donde quiera. Me siento bien lucky, ven temprano que tengo tus dosis, cuidao que no te dé una sobredosis. Perrealo, 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 perrealo. Vacila con lo nuevo, esto es reggaeton, pop step, mucho flow, matar al pastor. Así me dicen, al que mata, güey, que te quita tu gata, una dosis sobre dosis, descanso. ¡Nadaotaotaota temperatura para la familia! Deje de ponerte No se puede de mi Deje de ponerte Deje de ponerte Deje de ponerte Nos fuimos Nos fuimos En el extremimiento Venga vamos ¡Gracias por ver el video!